Recién nos enteramos que estábamos jugando el partido, creo, después de los 25 minutos, que fueron donde se dio la jugada de Riva, de Hormiguita, del Mati. Cinco contigo, seis por lo menos. Sí, sí, pero estamos cruzados con el arco y yo creo que para tranquilizarnos esta semana vamos a tener que trabajar en eso, en definiciones, en los enlaces entre las distintas líneas, porque quedábamos muy cortados. Se nos tomaron el segundo, por eso. Sí, y Viale también quedó cortado, pero ellos jugaban con tres arriba y entendían a lo que jugaban y nosotros nunca entendimos que había que jugar por el piso y tranquilo, esperar el momento. Pero bueno, todo eso te lleva a partido. Estaba más apurado que la pelota. Sí, quería ser el segundo antes de ser el primero. En el primero nosotros no merecíamos, en el primero jugamos bien, jugamos pero mucho mejor que hoy. No lo merecíamos perder. Y hoy nos llevamos aunque sea un punto, sin jugar muy bien. Y el otro lo jugamos bien y no nos llevamos nada. Así que si yo pongo bien la balanza, y bueno, sumé un punto. Y de acá en más, buscar el gol y sumar, sumar y sumar. Porque después de esta fecha, ahora que es el clásico, quedamos libres. Tenemos que sumar de a tres. Pero hay un clásico siempre con un cultural que viene, está bien cierto, y tuvo libre, viene de ganar, viene con mucho ritmo, muchos partidos. Ya se conocen, están aceitados. Los clásicos son partidos aparte. Juega mucho el amor a la camiseta, el sentimiento del club. Todas esas cosas juegan a la hora. Es un resto más que tenés, siendo jugador del club. El segundo tiempo fue muy cortado. Se cortó mucho. Hubo cosas que... Ese penal que cobró después anuló, que no era penal. Sí, todo el mundo lo vio que no era. Bien en línea. En línea también. Pero en línea dice que él le había levantado el banderín y él se apura en cobrarlo. Pero bueno. Está bien. A ver, ligaste uno también. Sí. A ver. ¿Por qué se da al revés y no...? Y yo no ligo eso. Pero bueno, se hizo muy cortado. Ellos también tenían las líneas separadas, igual que nosotros. Era choque en el área nuestra y choque en esta área y en el medio no había juego y nosotros tenemos que tener juego. La forma de llegar, que un delantero llegue mano a mano, es con juego. Si no, es todo rechazo, rebote para acá, para allá. Va a haber varios cambios por el fin de semana. Sí, porque dejaste gente con experiencia en el banco también, ¿no? Sí, por molestia y no quería arriesgar un cambio, por las ventanas y toda esa historia. Así que dije, no, me voy a jugar con un equipo que después, bueno, veo lo que necesite. Y bueno, salió dentro de todo. Sensación amarga, porque creo que merecíamos un poco más. Tuvimos muchas ocasiones de gol y nos faltó eso. No estamos muy finos todavía, pero creo que con el correr de los partidos lo vamos a conseguir y vamos a andar bien. Vienen de perder con culturales, da vuelta un partido allí como local, ¿no? Venimos de perder, sí, pero fue un partido indistinto. Muy primer partido del torneo y nos descontrolamos. Nos fuimos de dos o tres jugadas y nos costó el partido. No vamos a descubrir nada, así que es la zona más difícil. Sí, sin duda. Yo lo dije antes que arranque, para mí esta zona... Son finales todos los domingos. Sí, sin duda, sí, sí. Son finales todas y para mí esta zona va a salir el campeón y no queda duda de eso. Yo hablaba siempre de que este equipo de Viale Football Club tenía una muy buena sub-20, que fue campeona, creo. ¿Hay varios de esos chicos aquí en este plantel? Sí, el 80% del plantel es el mismo que fue campeón en su 20, más los chicos tricampeones que se sumaron del año pasado y creo que es buena base, hay mucho sentido de pertenencia y eso es lo que nos motiva a seguir y a seguir creciendo, obviamente. Me parece que ellos se quedaron un poco en el segundo tiempo y manejamos todos nosotros. Pero yo creo que Clara no tuvieron y tuvieron un córner acá en el segundo tiempo y después fue todo de nosotros, pero bueno, para ganar hay que hacer goles y es lo que nos faltó a nosotros hoy. ¿Ahora qué está este equipo de Viale? Ustedes, bueno, como decimos, son todos finales, son todos equipos difíciles, habrá que remontar en lo que viene, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos para todo. Ahora hay el partido a partido, pero siempre el objetivo de todo es salir campeones. Creo que estuvimos muy cerca el año pasado de jugar una final y vamos a ir por la revancha este año, así que... que confíe en la gente de Viale y que vamos a hacer todo lo posible.